hola qué tal bueno aquí estáis viendo el ecobote tiene ya un mes de vida con animales dentro y en primer lugar os muestro donde lo tengo colocado no está enfrente de la ventana sino al lado esto es una balconera tiene un pequeño porche con lo cual no le entra demasiada luz aparte que estamos en invierno este es el momento de más claridad del día o sea que le entra poquita pero a las cinco y media aproximadamente ya le conecto esta lámpara y está aproximadamente pues unas siete u ocho horas con la lámpara aquí lo estáis viendo ya de noche con la lámpara y mirad cómo está el agua es una pasada está absolutamente cristalina estoy segura que se le pongo ahora mismo agua del grifo no estaría igual es que no se ve el agua es como si no tuviera una pasada tiene las cuatro gambitas tiene el caracol plan orbis tiene algunos pisas por ahí que cada vez hay más y bueno ya lo veis está perfecto muy bien desde luego las plantas están haciendo un buen trabajo la cola de zorro sobre todo bueno esta es una fiera ya decir que de entrada incluso absorbe amoníacos se alimenta del amoníaco directamente con lo cual es una gran ayuda también aquí estáis viendo la red cherry tan feliz el bote tiene 4 litros 250 o sea que calculo que de agua serán unos unos 4 litros es cuadrado el bote y tiene un diámetro de unos 16 centímetros la verdad es que bueno no es como un gambario que son más grandes no suelen tener los 20 litros 15 20 litros pero bueno yo las veo felices por ahí en el cristal estáis viendo no sé si lo veis un plan orbis que ya han nacido aquí tenéis al culpable el otro lo quité dejé solo uno porque es que no 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 quiero la verdad es que estoy un poco preocupada porque sé que me va a tocar quitar los caracolillos cuando empiezan a crecer o si no me van a fastidiar el ecobote aquí estáis viendo las gambas una toma muy bonita se pasan el día pastando encima de la cola de zorro de vez en cuando van a la musgo de java o a la bola de clado fuera pero casi ni se los miran donde se pasan la mayoría del tiempo es en la cola de zorro y no sé si son las gambas o el caracol pero se nota que las ramitas están peladas están quitando lo que es la capa superior de la hoja y se la están comiendo aquí estáis viendo el plan orbis porque la cola de zorro es una alga no hay que no hay que olvidarse entonces bueno se la comen yo supongo que las gamas también se la están comiendo no sólo pasan por encima aquí es el momento cinco minutos que digo yo que cuando ya llevan unos cinco o seis horas con la luz no sé si es por un ciclo biológico o porque o por la luz que hay mayor saturación de oxígeno al llevar más horas con la luz intensa pero les da los cinco minutos y empiezan pim pam pim pam para arriba para abajo el momento un momento de ponerse en forma a correr por todo el bote la verdad es que son bastante divertidas sobre todo no sé cómo tienen bigotes sinceramente porque se dejan caer desde arriba y se pegan cada piñazo contra el suelo que yo no sé cómo todavía conserva los los bigotes la verdad aquí estáis viendo una de las puestas de plan orbis porque he tenido como tres o cuatro puestas debo tener el bote ahora mismo lleno como de 50 bichitos como este que estáis viendo que esto mide como la cabeza de un alfiler es súper pequeño me costó lo mío en lograr enfocarlo y ahora veis aquí el bebé pero súper pequeñito aprecias apenas se aprecia en el cristal ves una motita la verdad es que están muy bien muy bien las gambas puedes ver la bola de clavofora la hoja de roble que les puse que no se termina de descomponer yo no veo que pasten mucho encima de ella la verdad pero bueno ahí está aquí estáis viendo a la blueri justamente pasando sobre encima de la bola de clavofora esta toma no está muy enfocada la verdad y bueno ya lo veis están muy bien todos los bichillos también he apreciado unos bichos blancos muy chiquitines no es Daphne es mucho más pequeño solo he visto uno cada vez cuando lo he visto he visto uno no logrado ver más de uno entonces es que hay uno y vive mucho porque hace tiempo que lo estoy viendo hay varios y se están reproduciendo la verdad es que no lo sé el eco bote lleva como unas tres semanas sin abrir la última vez que lo abrí fue para cambiar la bola de clavofora de sitio como veis aquí estaba al lado del musgo de java y la cambié la puse en el otro lado del bote para evitar simbiosis y que la la bola de clavofora se me fuera a desmadrar así que lleva como tres semanas sin abrirse y como veis está muy bien este es un caracol pizza la toma es del otro bote que en un principio lo tenía preparado para dársela a mi hermana pero como tiene una grava que creo que no se apta pues de momento lo voy a dejar así y a ella le haré otro está también con un solo caracol planorvis y bueno estos no no me preocupan tanto a pesar que el eco bote donde están las gamas hay montones porque los estoy viendo muy chiquitines encima de las hojas aquí estáis viendo el bichito blanco que se está moviendo por la clavofora y bueno como digo a pesar de que hay muchos porque veo un montón de chiquitines no me preocupan tanto porque es un caracol más pequeñito pero los planorvis cuando empiecen a crecer voy a tener que estar muy pendiente y quitarlos con alguna hoja de lechuga o algo porque si no van a terminar con el equilibrio del bote cosa que claro pues no me deja disfrutar del eco bote como debería porque estoy continuamente preocupada pensando que los caracoles me lo van a fastidiar pero bueno se disfruta yo lo tengo al lado mismo de donde estoy trabajando y bueno hace compañía de vez en cuando me quedo mirando las gambitas y la verdad es que es un proyecto muy bonito bueno es como tener un acuario no ya sabéis que os voy a contar pero en un bote así que nada os animo a hacerlo espero que os guste la idea que al ver que la cosa funciona os animéis y nada ya me contaréis nos vemos en otro vídeo adiós